Walter amigos finalmente cerró el año 2023 de ventas de autos en argentina con un número de 450 mil autos este número 450 mil no es un número muy grande en términos históricos pero hay que decir que sí que en 2023 hubo un crecimiento en la venta de autos del 10,2 por ciento es un número digamos para el contexto en el que estamos viviendo positivo porque además hay que decir que desde diciembre para acá las operaciones están prácticamente frenadas desde el que cambió el gobierno básicamente por el tema de la devaluación que implicó muchísimo en el precio de los autos han subido mucho los autos pero además está el tema de los impuestos internos a los autos que ya venimos contándose bastante acá que es un impuesto que su momento lo puso kicillof en macri intentó sacarlo aunque no lo sacó del todo el gobierno de fernández por supuesto que lo reimplantó y ahora el gobierno no está decidiendo qué hacer con este impuesto porque por lo menos tienen que elevar la base impositiva porque si no abarca a todos los autos en su momento se dice un impuesto al lujo en realidad un impuesto con dos escalas pero que ya la escala más baja está agarrando a todos los autos por el efecto de la devaluación y el gobierno no termina de decir lo que se va a hacer es eliminar esta primera escala y que quede solamente la segunda es el rumor que corre pero el gobierno no termina de tomar la decisión ya lleva un mes en el gobierno y hasta que no haga esto no va por lo menos a sincerarse bien el precio saber exactamente cuánto valen los autos de argentina pero hay que decir que las operaciones hoy por hoy son muy pocas realmente la situación está compleja respecto a lo que decíamos de las ventas de autos hay que decir que toyota cerró el año no solamente como la automotriz que más autos venden argentina sino la que más produce y la que más exporta este es un dato positivo y también esto se dio con el número de 2 millones de high luz producidas en argentina hace muchos años que todo esto produce la high luz argentina y ha llegado a esta marca que es un número altísimo realmente muy muy alto 2 millones de camionetas producidas por toda argentina así que felicitaciones para toyota en los próximas en las próximas emisiones vamos a ir mostrando algunas de las novedades que las marcas ya están develando en la costa atlántica así que vamos a ir repasando algunas de las novedades que llegarán para este mercado argentino 2024 que se espera que empiece a tener alguna reactivación a partir de los meses de abril o mayo mi nombre es mauro solio